Esto como ahorita... Vale, vale, vale Bien... ¡Salta! A ver, ¿esto que era? Un logro, vale, vale ¿Aquí había algo? ¿Aquí había algo, creo? Sí, la dimensión Oh ¡Qué guapo, tío! ¡Olé! Estos juegos me encantan a mí, ¿eh? Estos juegos me encantan a mí Estos juegos me encantan a mí Se acaba el tiempo ¡Se acaba el tiempo! ¡Olé! Madre mía Cinco, cuatro, tres, dos ¡Uno! ¡Mío! ¡Adiós! A ver... 33 segundos No sé... Ah, 22 Hay que coger 30 y coger 22 Ah, vale Vámonos Volvemos otra vez ¡Ya! No sé... Vámonos Arroch A mí este juego me gusta, tío Me gustaría sacar Descargarlo Anda, si también sabe nadar Eso de la cámara que se aleja Está guapo, eh Anda, mira, otro corazón más Teníamos dos Y ahora tenemos Tres Hola Y no lo consigo Está demasiado alto Toma, hombre Me he equivocado de botón En vez de darle A bailar Le daba Uf Le daba esto al Al ataque Mira Tengo aquí Uf Baja Bájate Espérate Oh Quería haber cogido Primero la mariposa Antes de entrar Vale Uf, uf ¿Esto qué es? Es un monstruo de piedra Uy, que me caigo Uy, que me caigo Me ha hecho mal Bueno Bueno 40 minutos Creo que llevamos ya 40 minutos 40 minutos Es que he puesto a grabar tarde Cuidado Hasta hay que dormirlo Vale Uy, aquí hay lava Ya verás Ya verás Ya verás La lava Vale Vale No se me da mal este juego Toma Mira, otro corazón Otro corazón Vale Yapa 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 Uf Yapa 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 Y aquí Hay algún problema Si bajo Pa' aquí abajo Ah, no Hola, hola Otro lugar De estos Uy, mágicos Baja 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 Ah, no Puedo bajar Yuyu 38 minutos Me parece 37 Uy, mira Otra vez El bicho este Ala, ala Es diferente esto Este parece Más sencillo Creo Uy, sí Mira, mira, mira Mira, mira Uy, fui, fui, fui Bueno, he dicho Que va a ser sencillo Pero no No, no, no No, no No, no No, no No, no Madre mía Lo queda de si Está Demo Toma Buen salto Uy Oy, 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 oy Oy, oy, oy 27 Estamos a 5 Bueno Lo hemos conseguido Tampoco Pero bueno Lo que he hecho Estoy contento Más o menos Otra vez me he caído, tontamente Venga va, yuyu Juju, como te llames Yo creo que es yuyu Juju, como te llames Marisoplas Toma, toma, toma A ver que me he tocado Más, vale Estoy haciendo 32 Bueno, no está mal No está mal Uff, que hago, sigo otra pantalla Es que seguro que queréis ver Más cosas, ¿no? Vámonos Es que es bonito con ganas de juego Vámonos Vámonos Uy, que pantalla más guapa está Me gusta Uff, nos caemos Bien Se ha escuchado como Coros mágicos, ¿no? ¿Verdad? ¿Me habéis dado cuenta? Sí Uy, está muy chiquilla así con ¿Cómo se llama eso? Eh, que soplas por unos palos ¿Cómo se llama el instrumento este? Es un instrumento sobre todo de Del trópico Es una pasada Este instrumento me gusta mucho a mí No sé, este Este juego es bonito, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya verás Es sencillo Pero tan sencillo que es La lío Una guitarra, tío Qué guapo Así se hace ¿Habéis visto? Vale, para vosotros Vale, esto por aquí ¡Olé! ¡Olé! ¡Marrano! ¡Marrano, qué asco mío! ¡Uf! ¿Qué ha comido ese? Para hacerme esto ¡Marrano! ¡Ey! ¡Olé! ¡Anda! ¡No sabía eso! ¡Sí! Me caí Pensaba que le iba a hacer bien Pero no ¡Más nueve! ¡Más nueve! ¡Ni me he acercado! Hay que bajar Vale, hay que bajar Cuidado con la mosca ¡Qué bicho más guapo! ¿Verdad? Las abejas y todo Son graciosas con ganas Los enemigos son graciosos ¡Uy! Este cangrejo tiene No sé qué tenía en la cabeza Un casco o algo de esto, ¿no? Vale ¡Toma! Así se hace ¿Aquí me dejaba algo? A ver No Ya está todo Vamos a bailar ¡Olé! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Es que me caigo! ¡Mira como nada! ¡Mira como nada! ¡Qué gracia! No sé si lo haré en dos partes esto ¡Olé! ¡Es que se cae! ¡Ya verás! Bueno, pensaba que me van a hacer sal... Me van a empujar para arriba Me van a disparar o algo para arriba ¡Venga, bájate! Esto es ¡Holo! ¡Holo! ¡Oh, sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! esto por aquí la mariposa vale ahora sí cuidado 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 que esto se cae esto se cae esto se cae ole asunto por lo que hay aquí abajo pensaba que era algo más peligroso busque guitarra de verdad es buenísimo este juego tío de verdad ya que lo vi en demo hace más de un año digo que hago me voy a poner va que luego se me olvida los nombres de los juegos digo y cuando se cuando de esto me lo pillo pero ha bajado de precio 5 euros ahora ole no pero 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 tú 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 ¡Hala! Me ha quedado bien lo de no me lo creo, a ritmo, venga vámonos, 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 vale, que guapo pues tiene que ser largo porque hay un montón de pantallas, creo, eh, oh no me lo he hecho esto, he bajado mal y no lo he recogido, mira que es fácil cogerlo pero no lo he hecho, mira, no estaba concentrado, otra vez, vale, ahora, ahora, vale, hipotenusa, esto son araña de estas de patas largas, vale, de una vez me he notizado a dos cangrejos y he hecho salir las mariposillas de la juventud, ay, qué poeta vale, ahora sí, me las lleva a todas, cuida las arañas mira cómo baila, tío, qué gracia, ¿habéis visto cómo bailaba? cuidado, que esto me parece que se cae, cae, vale, ole está preparado ya el salto hecho y todo, eh vale la música es, madre mía, parece de un grupo, yo qué sé, tipo concierto, no sé, cómo decirte es guapísimo, la ambientación, eh igual me sale el copy, eh, ya verás cómo me sale el copy ole oye, esto, esta música la habrá, la habrá, se la habrán grabado, no será un grupo musical o algo porque esto, esto es de grupo musical, eh, no es de sintetizador y piano y lo hacen todo así ole no sé si se hace así, pero bueno, yo lo he hecho así vale, pillamos pillamos, nos dejamos tres o cuatro vale, voy a por ellas vale ole ole mira, tiene un casco, este cangrejo vale, no le sirve de nada con nuestro ataque poderoso, vale yopa toma oh, me he ido a caer en el lugar que estaba el problema ah, mira, mira, en los troncos estos me gustan en muchas en muchos videojuegos así de plataformas hay cañones así de ese tipo en el Donkey Kong Country había, en el World of Illusion también World of Illusion, vale vale uff, uff vale uff, conseguido mira como cambia la cámara y todo es que buenísimo, es buenísimo juego a ver que nos da me parece que llevo ya jugando unos 50 minutos que poco nos ha dado, ¿no? tres mariposas bueno a ver cuánto, cuánto doscientos, trescientos, setenta y tres y doce vale vámonos madre mía como me encanta este juego mira mira, mira me parece que me lo pasé todo tiene que haber muchas más muchas más pantallas, me imagino, ¿eh? uff uy, el malo, el malo, el malo es un murciélago es un murciélago malvado aunque los murciélagos son buenos porque se comen los insectos, ¿vale? para mí son buenos los murciélagos menos los que esos que chupan la sangre a las vacas y animales que te chupan la sangre a unos murciélagos, testigos ¿qué pasa? ¿no me puedo mover? ahora sí, yo este me lo conseguí cargar este esta rana vale ostras, chaval ¿cómo me lo cargué? no me acuerdo así vale, así, sí había que dejar que soltara la lengua ostras, ostras ostras, vale, vale ya me acuerdo ya me acuerdo como era me cargo la rana y ya está, ¿eh? creo ya ya termino el gameplay oh, no oh, madre mía a ver, ¿aquí me llega o no? sí aquí me pilla adiós vale que este me lo pasé yo hace tiempo este me lo pasé venga, va vale ostras, no me da tiempo jopeta me parece que tengo que ponerme aquí debajo creo sí, mira ¿ves? toma vale vale, ahora suelta las ranas vale uf, uf, uf venga, va escupe vale oh toma uf corazones ahí dando vueltas ahí pero no me atrevo oh no 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 vale venga escupe bien toma toma ahora suelta a las ranas cuidado con donde salen uf me ha dado desgraciada venga, va escupe ya saca la lengua mejor dicho no venga, va vale vale, no lo veo ahora suelta la lengua toma 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 torta va, suelta a las ranas siempre me da ahí es increíble vale vale cuidado cuidado suelta la lengua vale mira lo que hace con las patas y todo cuando suelta la lengua ok hemos conseguido oh siempre me mata una ahí no 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 le he dado a la B uf venga va madre mía me voy a tirar dos horas para pasarme esta rana venga suelta la lengua le damos una torta y en dada y ahora suelta a las ranas y tenía que haberle dado cuidado 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 ahora suelta la lengua vale y damos una torta esto es cogemos los corazones vale cuidado soy tonto soy tonto vale 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 así se hace suelta la lengua uy no la ha soltado la lengua no se va al otro lado vale 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 suelta la lengua uy no la suelta uf uff no suelta la lengua uff cuidado 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 vale aquí algo hago mal que no se el que yo no se que hago mal no me da tiempo a ver y si me quedo aquí igual tengo que quedarme aquí vale toma vale 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 ahora ahora vale tenía que quedarme en el otro lado y entonces la mano esta se lo le coge la lengua y se la carga vale madre mía madre mía vale una hora jugando más o menos muy bien de que calypso gane no dejes que calypso gane vale me parece que ya me he pasado el juego bueno la demo si me he pasado la demo vale pues chicas y chicos hasta aquí dejamos el gameplay una horita no esta mal y no se si lo subiré en dos partes pero bueno esta bastante bien el juego me gusta si hacéis la y se agradece si lo compartáis también y bueno pues un abrazo de dragón a todos y cuidaros mucho chao 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 ¡Gracias!